Y como les anunciamos amigos, aquí tenemos a Toño Navarrete y a Niki Maclip, en esta es su casa, bienvenidos. Y es que bueno, nos traen un nuevo tema que se llama Apareciste. Yo quiero preguntarles, a ver, ¿quién llamó a quién para que acompañe? ¿Quién apareció primero? ¿Quién apareció primero? ¿Quién se le ha llamado? Bueno, el primer encuentro se dio allá por el año 2014, donde tuve la oportunidad de conocer a Niki. Ahí le presenté la canción y desde ese momento ella quedó súper encantada con ella. Y creo que, bueno, a finales del 2018 formalmente se hizo oficial el feat de hacer con ella. Entonces estamos muy contentos de poder mostrarles esta canción a todo el Ecuador, que en menos de un mes ya hemos superado los dos millones de reproducciones. ¡Wow! ¡Nanito, Niki! ¡Qué felicitaciones! Tremendo dúo unido, me encanta, tremendo talento, espero, como una explosión, ¿no? Sí, contentos, de verdad contentos con la acogida de Apareciste, agradecida con todos los medios, con los fans, el público en redes sociales, como nos han escrito, así que gracias por eso. Ya saben que el tema está disponible en todas las plataformas digitales y el video oficial, que es el canal de YouTube de Toño. ¿Tienen que ver el video? ¿Ya vieron el video? No lo he visto, la verdad. Tienen que ver, hay una sorpresita al final. A ver, dice Niki que hay una sorpresita al final. ¿Qué es eso? Sí, tienen que verlo hace el último segundo. De verdad, no me digas, se dan un piquito, un piquito. No, 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 no daña la sorpresa. Ay, no daña la sorpresa. Digo, no sé, no daña la sorpresa. Oye, hablando de, ya de intimidades un poquito, a ver, cuénteme, ¿tú tienes novio? No. Esta solterita, que chócale, chócale solterita. ¿Y aquí tienes novia? Tranquilo y relajado. Chócale solterita, sí, por ahí es el único casado. Alguien que esté casado y que esté fregado para chocarla con él, porque de mí me balajaron aquí. Es que estar solterita está de moda. Bueno, entonces apareciste, qué chévere. Bueno, están con la onda de este ritmo, ¿no? Sí, es un pop urbanito que hicimos una fusión que ya saben que Nuestra Raíces es el pop en realidad. Así que tratamos de fusionarlo como el género que está hoy en día ahí. Claro, lo que está de moda, ¿no? Lo que está de moda este género. Y es una canción que puedes dedicar, no solo a tu pareja, en este caso, mira, puedes dedicarle a tu esposa. Ah, sí, qué bueno. Nosotros también podemos dedicarle a mamá, papá, amigos. Así que, ¡puf! Comió, tomió con derecho. A mi esposa le digo, hoy, todos los días a mi esposa le digo, apareciste. Así que, bueno, el día de hoy, entonces, ni quien no cree, ni todo lo agradece, apareciste.